Porque mañana es en la otra sala. Por lo tanto, Antonio y Jacobo, me gustaría preguntar si han calculado, no la costa del proyecto, sino la salida, en este caso, por la administración, el uso de la GVSIG open software. Bueno, primero de todo, he desarrollado un after ratio, así que acepto los proyectos muy feliz, pero esto es un trabajo que no es solo que necesito 20,000 euros para hacer eso, esto no es el caso, por lo menos, así que es solo hablar con los compañeros y los compañeros. Bueno, voy a enseñar a alguien para tomar datos y así, para compilar datos, y todavía tenemos que ver lo que pasa, lo que es difícil, pero puede ser muy interesante. Pero, al menos, están conscientes de las ganancias. No solo están conscientes de las ganancias, sino que la persona responsable de la empresa, están muy contentos porque dicen, con muy poco dinero, tienen que tener un sistema, que es realmente worth millones de euros. Lo que sea, después, lo que sea, lo que sea, lo que sea, es decir, en realidad, que estaban haciendo muy difícil consultas, muy complejas consultas, y el siguiente día tienen que tenerlo. Así que están muy contentos con esto. ¿Y por el resto de los casos? ¿Están aware de los servicios de la administración, de la universidad, y así? ¿Están aware de los beneficios que encuentran en el uso de este tipo de información geográfico? En el caso del trabajo que presenté, creo que ahora no están realmente aware de que esto ha sido hecho, por un contrato, pero el valor de ese contrato fue muy, 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 muy alto. Y tienen que saber de cuánto puede ayudar a su trabajo. Y, usualmente, esto es un gran progreso y puede ser hecho, por supuesto. Por supuesto que puede ser hecho. Estamos haciendo eso con especial care, porque pensamos que sería muy interesante que puedan ver a qué nivel esto está ayudando. Y esperamos que van a ser conscientes de lo que esto significa. Porque, hasta ahora, no podemos decir que están realmente aware de eso. Voy a dar un ejemplo. No sé si son los servicios de la administración, pero quería usar GVSIC, porque usan los aplicaciones de los pagos. No había un presupuesto para tener nuestros sistemas. Ellos van a seguir trabajando con esta aplicación. Estoy trabajando en GVSIC, y somos igualmente competentes. Y, por supuesto, necesitas algunas años antes de que la aplicación sea estable, y ellos verán las ventajas. Porque, en realidad, no tienen que importar la aplicación, aunque no tienen que ver los productos. En realidad, no tienen que verlo. Pero, en realidad, que sí, por supuesto. Sí que han realizado la aplicación, las cosas no tienen que verlo. De hecho, En nuestro caso, no son sólo cualquiera de savings, porque si no lo sabían, que, en realidad, no teníamos de comprarlo, o no pueden adoptar, pero creo que es muy importante que estamos trabajando en un equipo y no entiendan las diferencias en la escala, así que el hecho de introducirlo en algunos grupos que son usualmente relácte con esa tecnología, creo que eso te ayuda a progresar en este área y eso es también importante para nosotros, quiero decir que en el caso de La Rioja las administraciones o las autoridades no se han dado cuenta de que no solo sobre los sistemas de información geográfica para manejar este heritaje, pero no se han dado cuenta de la importancia de ese heritaje, esto es el resultado de una PAH, que el administración se ha dado cuenta de lo que tienen y que pueden manejar eso muy rápido y que deberían hacer eso porque es extremadamente importante y, en realidad, eso ha emergido en el contexto de que el gobierno autónomo ha destruido todos los pequeños cuerpos que estaban manejando este heritaje, así que ahora todo está libre, respecto a la explotación y todo, así que hay una gran necesidad de coordinar esto, ¿cuáles preguntas? No hay otra pregunta, pero una reflexión, después de escuchar a ustedes, es increíble que no hay gente que viene de diferentes lugares, con diferentes trabajos, con su dedicación y pasión, y sin tener que preparar en adelante, creo que ustedes han compartido algo sobre la capacidad de nuestros representantes públicos. Es solo un comentario para provocar un abrazo, porque ustedes están manejando algo y tienen un personal y un budget, y luego tienen que alcanzar los objetivos, los objetivos, los objetivos, que son profesionales, los objetivos, los objetivos, los objetivos, los objetivos… Entonces, con mi espacio y mi emoción, al trabajo en casa, siempre intentando organizar las cosas que les contratan por ellos, porque permiten que se haya terminado los límites, y no tienen nada, Así que la información que fue compilada no es útil, pero en el final no tendría un inventario de cartas y nada podría suceder. Y nadie podría ver eso, así que estoy haciendo ejercicios y ahora los políticos ven que no estoy haciendo un poco de organización o un poco de call, porque si esto no hubiera existido, la única cosa que ocurriría es que no sabíamos los tríos que tenemos con la quantificación, pero lo que es importante es que luego, cuando tienes esto, puedes saber que un millón de euros es muy poco o muy poco. Y algo así transversal como el budget de los personales, podría ser en sus brazos, pero no en sus brazos. Y usualmente aquí, hay una reunión en el que hablamos sobre conquering nuevos espacios y lo mismo. Lo mismo, estos proyectos, donde la validez de las tecnologías de las tecnologías se observan. Cuando llegas a otro nivel de negocio, claro, tenemos los mismos barriers. Nosotros somos vetores, y la clase política también tiene una violencia. Y yo puedo imaginarme en sus brazos. Yo puedo imaginarme en sus brazos. Y lo entiendo. Los budgetos son realizados por una vez al año. Satellite imágenes, lo hacemos cada dos años, porque hay otro departamento que está haciendo eso cada dos años. Así que no hay un gran asignamiento de fondos. Y lo que es el objetivo de esta imagen, que es el voto, es ser igualitario con todos los ciudadanos. Si todos tenemos nuestro I.B., nos pagamos lo mismo. Pero lo que no es posible es que este señor tiene un gran hogar con un pool de 100, y tengo el mismo hogar con un pool de 700. Así que es el objetivo de comprar los imágenes y ayudar a otros departamentos, como la gestión de la gestión de la gestión, para alcanzar los mismos objetivos. ¿Crees que esto es igualitario para todos los ciudadanos? ¿O son los privilegios para ciertos ciudadanos? Cuando veamos el mapa de las urbanas de la defensa, veo eso y digo que todos están ahí. No hay áreas. No hay unidades. Porque, a veces, puedes estar en la posición de la policía local. Estamos tratando de implementar GPS en sus vehículos para seguir los vehículos y tenerlos controlados. Y ves esto y dices, podrías establecer un área, por ejemplo, Másca Marina, o un área de gulf, que podría ser nuestro nivel. No. Todo está lleno de brechas, y no hay densidades. No hay densidades en diferentes áreas. Y eso supone que los políticos dicen que estamos tratando de ser iguales y tener la misma repercusión en la municipalidad. Muchas gracias. Muchas gracias. La última pregunta. Excuse me. Quiero continuar con esto porque es muy interesante. No quiero ser conocido, pero es una especie de broma, en mi opinión. Si uno de los problemas de la GVC, que es un problema en español, entendemos eso. Y el otro problema es que es libre. Si algo que es en español, que es libre, eso puede ser bueno. de lo que se cualiza. Enojada. yo creo que a veces eso es lo que ocurre. Y eso es todo. Excuse me. Y una pregunta para Jacobo, ¿crees que lo presentaste al con el City Council de Madrid? ¿Cuál proyecto? ¿Tu proyecto? El proyecto de control de plantas y de las plantas para Madrid. El Consejo de Madrid tiene su propio sistema de gestión. No está funcionando muy bien, debo decirlo. Quizás no tienen personas pasionadas, pero piensas que el Consejo de Madrid tiene uno. Otra cosa, otra cosa diferente es el uso que hacen. Muchas gracias a todos y terminaremos esta sesión, nuevamente.